¡Vamos a meternos de lleno en esta mega investigación! La mega investigación 1, podemos decir, en la que se investiga o involucra a exfuncionarios del gobierno de la provincia. Ayer le decíamos que hoy iba a ser un día importante. El viernes también le anticipábamos que esta semana iba a ser clave. ¿Por qué? Porque el fiscal Patricio Sabadini iba a presentar nada más ni nada menos que esto, que es la requisitoria de instrucción formal, este es un resumen solamente, porque la requisitoria que presentó el fiscal Sabadini tiene más de 100 páginas y allí en esa requisitoria el fiscal federal entrega a la jueza todo el material probatorio que hay en esta causa, entrega el nombre de las personas que él quiere que sean investigadas y los delitos que él considera que se han cometido en el marco de esta investigación que ha iniciado, recordemos, ya hace más de dos meses, con múltiples allanamientos, con recopilación de diferentes elementos probatorios y que se traduce todo en este cuerpo que ha entregado el fiscal federal en la tarde de hoy a la jueza Niren Perger para que comience todo el andamiaje judicial propiamente dicho. Hasta ahora todo era una investigación preliminar, pero ahora ya hay personas oficialmente notificadas de la imputación de delitos. Vamos a compartir algunas placas que hemos preparado para ustedes. Este requerimiento de instrucción formal comprende a 15 personas que han sido imputadas. El fiscal Sabadini considera que estas 15 personas cometieron delito y por eso tienen que ser imputados e investigados. Hay 7 pedidos de detención, ya les voy a contar de quiénes se tratan. Esta acusación, les decía, tiene 106 páginas de acusaciones. A todo eso se adjunta el material probatorio que conforman 11 cuerpos. 11 cuerpos son un volumen realmente importante de material probatorio. ¿Qué quiere decir, Guillermo, que están imputados? ¿Que existen pruebas suficientes como para seguir con esta causa, con detenciones y demás? ¿Esa es la imputación? Esa es la imputación, es la acusación formal que le hace el fiscal Patricio Sabadini. Hasta ahora, Horacio Rey, Susana Fernández, Roberto Lugo y las otras personas sabían que los estaban investigando pero porque lo vieron en los medios o porque fueron objeto de algún allanamiento en sus domicilios, pero no estaban acusados formalmente. Recién a partir de ahora, con esa imputación, se les notifica que están acusados de X delitos que ahora les voy a comentar. Son 15 en total. Recuerden ustedes que el fiscal Sabadini decía que eran muchos y que hasta el momento había 8, pero que eran muchos más. Bueno, en total hay 15. Y el fiscal dice, no son todos porque aún pueden haber más. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Acá vamos a la lista puntual. Algunos son mediáticamente conocidos porque eran exfuncionarios, otros no tanto. Héctor Horacio Rey es el exsubsecretario de gobierno de la provincia. Vemos a Roberto Lugo. Mónica Yaksuk, que es la esposa de Roberto Lugo. Claudia Soledad Varela. ¿Quién es Claudia Soledad Varela? Era la titular de las lanchas. Ustedes recordarán las 5 lanchas que un poco ha sido el punto inicial de todo esto. Bueno, aparece allí Claudia Soledad Varela. Ricardo Ariel Retamoso, que es el esposo de Varela. Hugo Orlando Rey es familiar, si mal no tengo entendido, hermano de Horacio. Susana Beatriz Fernández, que es la esposa de Horacio Rey, exsecretaria privada de la Gobernación. Vamos a la otra columna. Ramón Alejandro Chávez es una de las personas que también está sindicada en toda esta asociación ilícita. Así lo dice el fiscal. También Gustavo Katavich. Ojo con Katavich, porque desde la investigación dicen que sería uno de los cerebros. Gustavo Katavich es contador. Un dato no menor. Y además es docente universitario. Gustavo Katavich fue detenido en la mañana de hoy por la justicia de la provincia. Ya vamos a ver las imágenes en algunos minutos. Facundo Marcelo Gil es otro de los detenidos. Es el titular de Brandon, que es una de las sociedades anónimas investigadas. Pablo Boutiche, ex titular de todo el sistema de medios de la provincia, que fue detenido también esta mañana por la justicia provincial. Alicia Vázquez. Cristian Alcides Ocampo. Alicia Vázquez es la esposa de Ocampo. Ocampo es el actual ministro de Economía. Actual ministro de Economía. Y César Orlando Civechi y Patricia Raquel Civechi, que aparentemente estarían vinculadas a las asociaciones y o fundaciones que están siendo objetos de la investigación. Estas 15 personas están acusadas de delitos. De múltiples delitos que no les voy a detallar puntualmente porque estaríamos hasta las 12 de la noche. Pero ya voy a comentarles cuáles son algunos de los delitos de los que se acusan. Estamos tratando de resumir, son muchísimas las páginas de esta acusación formal. Vamos a ver ahora las imágenes de los detenidos que ocurría en la mañana de hoy. Estos eran allanamientos que no tienen nada que ver con esta acusación que les comentaba recién. Porque estos allanamientos los ordenó no la justicia federal sino la justicia provincial. Los tres fiscales que están justamente a cargo de la investigación han ordenado estos allanamientos. Que fueron cuatro y además dos detenciones. Vamos a ver las imágenes. Era justamente lo que veíamos hace minutos. Allí estamos viendo uno de los lugares que fue objeto del allanamiento por la calle Marcelo T. de Alvear en la mañana de hoy. En ese lugar fue detenido por ejemplo Pablo Butiche en la jornada de hoy. También fue detenido Gustavo Catavich que el fiscal federal ha pedido además la detención. Allí vemos el trabajo que ha llevado a cabo la división de investigaciones complejas. Justamente auxiliar de la justicia provincial es la policía del Chaco. Repito, estas imágenes que estamos viendo son allanamientos ordenados por la justicia provincial. Pero tiene vinculación con la justicia federal porque las personas que fueron detenidas en estos allanamientos también tienen vinculación con la investigación que ha llevado adelante la justicia federal. Les voy a mostrar a continuación quiénes son las siete personas que el fiscal Patricio Sabadini ha solicitado detener. Porque pueden llegar a entorpecer la investigación y o porque pueden darse a la fuga. Roberto Marcelo Lugo obviamente ya está detenido por la provincia. Esto no va a haber materialmente o físicamente no va a haber ningún cambio. Marcelo Lugo es la única persona que declaró. Es la única persona de todo el resto que está detenido y que fueron interrogados pero que se negaron a declarar y Lugo sí. Que declaró en la justicia provincial. En la justicia provincial. Que reitero, esto es de la justicia federal. Roberto Lugo fue detenido y fue indagado por la justicia provincial. Lo mismo que Héctor Horacio Rey fue detenido. Él se negó a declarar pero ya está en calidad de detenido. Es decir, físicamente no va a cambiar nada estos pedidos de detención porque ya están detenidos. Gustavo Alejandro Katavich, lo que veíamos recién, también está detenido. Mónica Viviana Yaksuk, la esposa de Roberto Lugo. Esta mujer estaba en libertad así que es muy probable que en las próximas horas sea detenida. Porque el fiscal Patricio Sabadini considera que tiene que estar detenida para que no entorpezca la investigación. Al igual que Claudia Soledad Varela. Esta persona también está en libertad actualmente y sería detenida en las próximas horas. Ricardo Ariel Retamoso, lo mismo, sería detenido. Y César Orlando Sivechi. Son siete los pedidos de detención que el fiscal Patricio Sabadini ha solicitado a la jueza federal Zunilda Nirenperger. En la mañana de hoy, en la tarde de hoy en realidad, en este pedido de investigación formal, de instrucción formal. Bueno, se solicitó a la jueza federal, ojo con este dato, también es muy importante. Porque el fiscal federal dice, señora jueza Nirenperger, yo quiero que los fiscales de la provincia se aparten de la investigación que están haciendo, que están llevando adelante. ¿Por qué, dice Sabadini? Primero, porque estos delitos que está investigando la justicia de la provincia, al mando del doctor Cantero, son delitos precedentes a lo que yo estoy investigando, dice Sabadini. A los delitos de lavado de activos. Y yo quiero tener todo, yo quiero tener los detenidos, yo quiero tener a mi cargo el material probatorio, quiero yo conducir toda la investigación. Esto dice Sabadini que pide que la justicia provincial decline, se declare incompetente y libere todo tipo de actuación que está llevando a cabo. Dice textual Sabadini que, bueno, la justicia provincial decline la competencia de los delitos precedentes, por ser delitos graves los investigados en nuestra competencia y por ser los delitos precedentes con exo. ¿Qué quiere decir esto? El lavado de activos es el delito más grave que está investigando y que está en la esfera de la justicia federal. Para lavar activos, la plata tiene que venir de algún lado. ¿De dónde viene la plata? De los delitos precedentes, que los está investigando la justicia provincial. El doctor Sabadini quiere que la justicia provincial deje de investigar y que todo pase al fuero federal. Esto sin dudas, más allá de que es un procedimiento que se veía venir porque había algunos cortocircuitos entre la justicia federal y la justicia provincial, es además un fuerte mensaje de la justicia federal a la provincia. Vamos a ver qué es lo que se resuelve todo esto. La justicia provincial puede decir, bueno, está bien, yo me declaro incompetente, tome señor fiscal federal, hágase usted cargo de toda la investigación. O puede decir, no, yo quiero seguir con mi investigación, usted haga lo suyo. En caso de que esto ocurra, de que la justicia provincial no quiera declararse incompetente, todo esto, ¿quién lo va a resolver? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí va a tener que dirimirse todo esto. Esto, obviamente, todos sabemos, los tiempos de la Corte son extremadamente extensos, pero bueno, puntualmente en estos casos suele ser mucho más rápido de lo que se considera. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Elsa, creo que tenías alguna consulta. Sí, a través de las redes sociales, sí, a través de las redes sociales justamente sobre específicamente este tema, mucho se ha cuestionado el hecho de que haya actuado con tanta prisa la justicia provincial, como dando a entender en esa actuación tan rápida una especie de protección en la prisión a los ex funcionarios detenidos. Bueno, sí, en realidad eso ha surgido como un rumor, judicialmente no hay ningún tipo de entorpecimiento, aunque el fiscal Patricio Sabadini se ha mostrado muy molesto por la detención intempestiva que ha hecho la justicia de la provincia. ¿Y por qué se habla, por qué se supone que puede haber una protección al detener la justicia provincial? Bueno, eso en realidad... ¿Protepción en torno a qué? ¿A no conocer más información acerca de la causa? Claro, lo que por ahí puede llegar a pasar es que, por ejemplo, hayan intervenido los teléfonos y no los detiene la justicia federal porque dice, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y la justicia provincial, al ordenar la detención, inmediatamente corta todo tipo de avance en esa línea. Esto en el escenario de la hipótesis estoy hablando. No lo ha dicho el fiscal Sabadini, tampoco lo ha dicho la justicia de la provincia. Lo que sí ha manifestado Sabadini es su molestia porque él se enteró por Canal 9 que la justicia provincial había ordenado la detención de estas personas que estaban siendo investigadas por él. Y luego de haber mantenido una reunión con la justicia provincial para un trabajo conjunto. Claro, exactamente. Y surge toda esta información que le concierta. Claro, la justicia provincial comienza a actuar porque la justicia federal comienza a actuar. No es que tuvo la voluntad propia ni la iniciativa propia de actuar. Comienza a actuar porque la justicia federal le dice, señor Cantero, jefe de fiscales, fíjese lo que está pasando en su provincia, fíjese los delitos que estamos investigando y usted tiene el deber de comenzar a investigar esto. Y ahí recién la justicia provincial comienza a movilizarse y a las 48 horas ordena la detención, que es lo que generó el cortocircuito y la molestia del fiscal Patricio Sabadini. Por eso digo que este es un dato no menor, es un mensaje claro de la justicia federal a la provincia. Señores fiscales, córranse, apártanse, no quiero que investiguen ustedes, lo quiero investigar yo. Así que bueno, vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Hay tiempos procesales para responder esto, seguramente va a ser después ya del feriado largo. Si te parece Elsa, Miguel, vamos a pasar a los delitos de los que están siendo acusados, este es un resumen, reitero, se está acusando lavado de activo agravado por habitualidad, esto dice la acusación, además por ser miembros de una banda y por ser cometidos en ejercicio de la función pública. Este delito es del fuero federal y es el delito más grave de los que se le acusa. De los delitos precedentes... Habitualidad habla de hace muchísimo tiempo. Habla habitualidad. ¿Asociación ilícita sería algo de eso? Bueno, en los delitos precedentes, porque la asociación ilícita no es un delito federal, es un delito provincial, pero Sabadini lo menciona, suma a la asociación ilícita, además de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos estos delitos en grados de autoría y coautoría y de participación. Depende de los 15 imputados, algunos son coautores, otros no, pero bueno, eso está todo detallado puntualmente en la acusación que ha hecho el fiscal Patricio Sabadini en la tarde de hoy. Así es que bueno, esta es la novedad del día. Sin dudas, la noticia comienza la investigación propiamente dicha de la justicia federal contra estos 15 imputados por múltiples delitos. El delito federal más grave es el de presunto lavado de activos. La información, por supuesto, minuto a minuto a través de Diario 21 y aquí en la pantalla del Canal 9.